No tengas miedo. Hay esperanza para tu vida. Hay vida para tu amor. Hay amor en el aire. Bienvenidos a este espacio diseñado para ayudarte a entrar en sintonía con tu relación. Conduce Elizabeth Guerra y los profesionales de la Clínica para la Familia. Riega la voz. Comienza Amor en el Aire. Muy buenas tardes, familia hermosísima de Minuto de Dios. Aquí estamos. Gracias al Señor que nos presta la vida. Gracias a su infinita misericordia, su bondad que es eterna. Felices de poder tener hoy la oportunidad de encontrarnos de nuevo en este espacio radial. Así que un saludo muy especial para todos ustedes. Yo soy Elizabeth Guerra, la psicóloga de tu familia. Y te saludo hoy desde Medellín, Colombia, desde donde estamos originando esta señal. Un saludo muy especial a todos los oyentes de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio en Medellín. A los oyentes de los 107.9 de la FM, emisora Minuto de Dios en Bogotá. Y a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios que tenemos dispuestos para conectarnos con ustedes. Minuto de Dios punto FM, nuestra aplicación emisoras Minuto de Dios, los que escuchan a través de TuneIn Radio. Y todos ustedes que están en este momento no solamente escuchándonos, sino también viéndonos a través de nuestro Facebook Live. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Qué rico de verdad poder estar aquí, qué rico poder tener este espacio. Que espero sea de gran, gran bendición para todos nosotros y que nos permita y nos posibilite el crecimiento. Porque para eso estamos aquí y a eso es a lo que le apostamos. Esta semana estamos desarrollando un tema bastante interesante, el analfabetismo emocional. ¿Qué es ese analfabetismo emocional? Esa incapacidad de leer al otro, esa incapacidad para leer las emociones propias, esa incapacidad para leer las emociones de los demás y conectarnos con ellas. Y ser capaces de gestionar esas emociones precisamente a partir de ese conocimiento, de ese entrar en contacto con nosotros mismos. Entonces, bueno, hoy nos vamos a gozar este programa, vamos a disfrutarlo bastante. Y lo más importante de todo, vamos a permitir que a la luz de esta nueva transmisión, pues podamos tener herramientas. Esto es lo que siempre buscamos aquí en Amor en el Aire, que podamos tener herramientas que nos permitan crecer como personas, como pareja y como familias. Más aún, en medio de esta situación compleja que nos tomó por sorpresa a muchos y que estamos viviendo y enfrentando, pero que tiene que llevar a que salga lo mejor de nosotros. Así que bueno, a ponerse cómodos los que estén allí reposando el almuercito, algunos tal vez apenas almorzando, donde sea que estés, como sea que estés, te invito para que estés súper dispuesto y súper abierto a ser bendecido por el programa de hoy. Así que, pues sin más preámbulos, vámonos con la decisión del día. Amar es una decisión. Perdonar es una decisión. La vida es una decisión. Por eso, comencemos nuestro programa con La Decisión del Día. Amar es una decisión. Perdonar también es una decisión. Y la vida, sin lugar a dudas, es una decisión. Por eso, familia, es que no nos cansamos todos los días de invitarlos a entrar en contacto con lo verdaderamente importante. Ay, con cuánta frecuencia nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar simplemente por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos experimentando, y que si me hizo, y si no me hizo, y si me dijo, y si no me dijo. Y terminamos a la luz de esto, pues generando a veces más dolor del necesario. Porque, claro, hay una cuota de dolor a la hora de relacionarnos. Hay una cuota, pero ¿para qué insistir en generar mayor angustia de la cuenta? ¿Para qué? Por eso es que aquí, en La Decisión del Día, pues mi invitación es a que podamos entrar en contacto con nosotros, entrar en contacto con nuestras realidades, y a partir de allí, pues, crecer. Y la decisión del día de hoy va de cuenta del tomo 2 de Decisiones de Vida con Elizabeth Guerra, que les recuerdo que está disponible en la tiendita del amor, productos que llegan al corazón, envíos a todo Colombia, y para las personas que están en Estados Unidos, pues muy felices, porque tenemos ya también envíos a los United States of America. Y esto nos tiene muy contentos, muy contentos y muy agradecidos de poder compartir, pues, ya también nuestros libros allí, a través de la librería Santa María del Monte, en la ciudad de Los Ángeles, www.santamariadelmonte.com, y allí, si tú vives en cualquier estado de los Estados Unidos, puedes pedir tus libros y te van a llegar. Está Decisiones 1, Decisiones 2, Desiertos del Alma, y próximamente también les enviaré 40 retos de Reconquista. Entonces, súper atentos, pues, a estas grandes bendiciones. Nuestra decisión, entonces, del día de hoy se titula Responsabilidad Emocional. Lo que tú necesitas no es que el mundo cambie, ni que cambie la situación económica, ni los gobiernos, ni tu jefe, ni tu esposo o esposa, ni tus hijos. Lo que tú necesitas es un cambio en tu interior. Cuando dejes de responsabilizar a los demás por algo que es solo tuyo, podrás vivir de forma más libre y auténtica. Deja de criticar a los otros, de juzgar su forma de actuar, o quejarte por lo que hacen o dejan de hacer. Y esa energía que gastas inocuamente en tratar de cambiarlos, inviértela en gestar un cambio en tu ser. Todo inicia por tu interior. Estoy convencida que el día que los seres humanos nos cambiemos la óptica y empecemos a mirar hacia adentro y no tanto hacia afuera, haciéndolos responsables de nuestros actos, seremos más felices y pacificadores. Así que, menos crítica y más responsabilidad emocional. Es tiempo de tomar una decisión de vida. Hacernos responsables emocionalmente, familia. Hoy vamos a detenernos en esta reflexión y vamos a profundizar en ella. Porque es que es tan común, o sea, nuestra cultura es una cultura de la irresponsabilidad emocional. Es impresionante. Nuestra cultura es una cultura del me hiciste y cómo fue posible y es que mira y esto nunca te lo voy a perdonar y esto no se puede y es que definitivamente tú, y no solamente con nuestra pareja, también con nuestros hijos, mira lo que me hiciste hacer, Oscar David. No se haga gritar, no se haga pegar, muchachito, que eso me duele más a mí que a usted. Ay, mi señora, el problema no es de Oscar David, por más canzoncito que sea el muchacho. El problema es de nosotros, que no somos responsables emocionalmente. El reto es de nosotros. El reto nos corresponde a cada uno de nosotros. Y precisamente en la medida en la que trabajemos en ello es que vamos a poder generar una realidad y un cambio. Entonces yo quiero que pongamos varias cosas sobre la mesa hoy y de cara a esta decisión y vamos a profundizar en el tema a lo largo del programa. Te preguntes y te cuestiones. ¿Soy yo responsable de mis emociones? ¿Vivo asumiendo mis emociones, asumiendo las consecuencias de mis actos y soy congruente con esto? Realmente tengo la posibilidad siempre de mirar hacia adentro e incluso mirando hacia adentro poder comprender también de forma empática hacia afuera. Pues si no es así, es tiempo de tomar una decisión de vida. Es tiempo de que te apersones. Es tiempo de que te hagas cargo. Es tiempo de que asumas la responsabilidad que a ti te corresponde. Así que mi familia linda, hoy en la decisión del día, pues te invito a hacerte responsable emocionalmente y a trabajar de forma profunda en tus realidades emocionales. Es tiempo de tomar una decisión de vida y vamos a trabajar en ello. Esta semana, pues estamos teniendo una semana atípica porque aquí en Colombia el lunes fue festivo, entonces no tuvimos lunes de reflexión. Ayer martes, en lugar de hacer martes de consultorio, hicimos un martes de reflexión y hoy miércoles, en lugar de tener nuestro típico miércoles de opinión, aunque sí vamos a tener sus opiniones, vamos a tener un miércoles de consultorio donde vamos a generar este espacio para poder crecer entre todos. Así que les invito, pues, a estar súper conectados con nosotros, con este que es su programa Amor en el Aire. Vámonos con nuestro tema del día. Queremos escucharte. Queremos comprenderte. Queremos conocer tu punto de vista. Hoy es miércoles de opinión en Amor en el Aire. Bueno, familia, hoy, pues, como les decía, en nuestro miércoles de opinión tendremos más un miércoles de consultorio dado que ayer, pues, no resolvimos casos ni nos referimos a sus historias. Entonces, es supremamente importante para mí poder sacar ese tiempo en la semana porque, pues, este es el momento para ustedes, es el momento en el que podemos interactuar y el momento en el que podemos comunicarnos. Hoy, entonces, vamos a acercarnos a un caso, un caso triste, un caso doloroso que nos ha llegado a nuestro correo electrónico amorenelaire.com Yo quiero recordarles a propósito de que ustedes pueden escribirnos. Cada semana tenemos un tema diferente que se los vamos a ir contando y ustedes pueden hacernos llegar sus casos o sus preguntas puntuales de cara a estos temas precisamente a través de nuestro correo electrónico. Entonces, les invito, pues, para que estén súper conectados con nosotros a través de ese medio y aprovechen esta oportunidad. El caso, pues, del día de hoy es un caso fuerte, es un caso que me conmovió mucho leerlo y que espero de verdad con la ayuda del Señor que nos permita poder generar esperanza y algún tipo de respuesta a este corazón que está herido. Leo, entonces, para ustedes, recordándoles que los nombres de nuestros consultantes son cambiados para proteger un poquito su intimidad, su privacidad y también que, como siempre suelo decirlo, realmente en un espacio como este nos quedamos cortos para poder abordar las diferentes realidades que ustedes pueden estar experimentando, pueden estar viviendo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es dar como puntaditas, como se dice, para poder acercarnos a esta situación. Sin embargo, esto no reemplaza en lo más mínimo una consulta o una terapia o una asesoría directa con un psicólogo que sería lo más óptimo. Pero quiero leer, entonces, para ustedes el caso del día de hoy. Muy bien, este caso nos lo escribe Ana. Ella nos dice, Doctora Elizabeth, para mí es un placer sentirme identificada por usted como una de sus fans. Le agradezco enormemente la oportunidad que me ofrece de ser escuchada. trataré de ser muy breve. Soy divorciada hace siete años, proceso por el cual pasé con muchísimas dificultades, ya que los mayores afectados fueron mis dos hijos. Cuando él nos abandonó, se llevó a mi hijo, el menor, quien entonces tenía ocho años. Lo llevó a vivir a Bogotá con su abuela, pero solo duró ocho meses. luego regresó a Medellín y acá vivió en casa de mis hermanas. En la última parte tuvo una pelea entre primos muy fea, razón por la cual se vio obligado a no continuar allí. Al cabo de tres días de estar pasando en la calle, aceptó volver a vivir conmigo. Para ese entonces ya tenía dieciséis años de edad. La convivencia no era la mejor ya que no me hablaba, no me recibía los alimentos y siempre se mostraba mal geniado y grosero conmigo. Luego de la tercera insultada y maltrato verbal que tenía conmigo, yo decidí dejarlo con su hermano, el mayor, ya que tenían diecisiete años y medio y el mayor tenía diecinueve años. Fue una decisión muy dura. No quería que él volviera a estar de arrimado y rodando de casa en casa. Desde ese momento el papá se hizo responsable económicamente de ellos, ya que estando yo con ellos eso era otra pesadilla. Dos años antes de que mi esposo nos abandonara, trabajó psicológicamente al niño y lo puso en mi contra. No me quiere, no me respeta. por procesos que tuve con mis hijos, con psicólogo y terapeutas, estos me confirmaron que realmente el papá los puso en mi contra, quedando mayormente afectado el niño menor. Mi pregunta será que algún día mi hijo me vuelve a querer. Hace poco los hijos le dicen al papá que quieren estar de nuevo conmigo y él no lo aceptó. Quiero entender por qué asume esa posición. Claro está que él les enseñó además que también yo era una mantenida. Doctora, yo soy contadora pública, pero no ejercí mi carrera porque las oportunidades que tuve de trabajar vi que él me dejaba toda la obligación de la casa solo a mí, incluso el cuidado de mis hijos. Por eso elegí mejor quedarme en casa y cuidar de mis pequeñitos y le colaboraba en el trabajo ya que es optómetra. Perdí la visión de mi futuro por entregarme de lleno a la que creía y soñaba. Era un hogar hermoso, bien formado y feliz. Me siento como mendigándole amor a un hijo. Me siento frustrada con mi profesión y arrepentida de haberme entregado de lleno a un esposo que sin pensarlo un día decide abandonarme y queda uno como en el limbo. Pido a Dios que me ayude a superar todo este pasado y me enseñe a dejarlo allí donde pertenece, en el pasado. Mil gracias por permitirme desahogarme un poco con usted. un abrazo. Un abrazo para ti de vuelta porque definitivamente sé que esto no es fácil, sé que son muchas las cosas que se movilizan, sé que son muchos los aspectos que se generan a partir de aquí y bueno, que sea el Señor hoy poniendo palabras en mi boca para poder edificarte. Como les decía hace un momento, yo pues creo que definitivamente este espacio radial se queda corto para poder darte todas las herramientas que quisiéramos y sobre todo para poder profundizar en tu caso Ana, que es lo más importante. Pero en medio de todo esto yo sí quisiera poner varias cosas sobre la mesa a propósito del tema que estamos desarrollando esta semana frente al analfabetismo emocional. Sin lugar a dudas aquí hay mucho de esa irresponsabilidad emocional de la que leía en la decisión del día y quiero partir precisamente Anita Bella de este punto por varias razones porque independientemente de lo que haya ocurrido, independientemente de lo que haya sucedido, independientemente de lo que haya llevado a esa ruptura porque pues obviamente y me imagino que por causa del tiempo y de no extenderte mucho en tu correo no me cuentas muchos detalles de lo que pasó en esa interacción, de lo que pasó en ese matrimonio, cuál fue la razón por la cual tu esposo lamentablemente generó este tipo de resentimiento en tus hijos, este tipo de comentarios tan dañinos, tan lesivos que finalmente pues llevan a que su relación se dañe y pues es allí precisamente donde hay que hay que leer cierto lo que hay detrás de las cosas, como eres tú quien me escribe y eres tú quien está en este momento buscando esta ayuda, buscando estas respuestas, pues quiero hablarte a ti Anita y pedirte que tomes todo lo que puedas de esto y que trates de aplicarlo a tu vida, léete, léete a ti misma, lee tus emociones y aprende a leer las emociones de tus hijos que en este caso pues son como como el objeto que más utilizando la palabra objeto no para hablar de forma cosificante sino como el punto de referencia del cual tú quieres partir, léete, léete a ti, lee qué sucedió en ese momento, lee qué sucedía contigo y es muy importante Ana que puedas entrar también en contacto con las emociones de estos hijos, yo sé que no es fácil, yo sé que esto definitivamente puede llegar a movilizar muchísimas, muchísimas cosas en nosotros y nos puede llevar a tantas preguntas que es precisamente lo que tú estás viviendo, pero hay una expresión que tú utilizas aquí Anita en tu correo acerca de hasta cuándo mendigar amor, ahí quiero que te leas emocionalmente, ¿por qué te sientes mendigando amor? pues sé que tu respuesta es obvia, porque tu hijo te ignora, porque tu hijo te insulta, porque tu hijo no se abre contigo, sin embargo ahí es donde está el punto Ana, creo que uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos a la hora de construir pareja y construir familia es que estamos relacionándonos con el otro desde la necesidad, estamos relacionándonos con el otro desde la ausencia, estamos relacionándonos con el otro desde el vacío, estamos relacionándonos con el otro desde el poner en el otro la felicidad que solamente yo voy a poder encontrar en mí mismo, entonces tú dedícate a dar a entregar a prodigar lo que tú como madre estás en capacidad de dar, prodigar y ofrecerle a tus hijos, dedícate a ser mamá, no importa que ellos ya sean unos adultos jóvenes, no importa, yo pienso que nunca es tarde para esto y con seguridad Ana cometiste errores, con seguridad y esto es hacerte responsable emocionalmente porque no es cuestión de lavarnos las manos y echarle aquí la responsabilidad a tu esposo y fue lo que hizo tu esposo y por causa de tu esposo, no, es asumir también mi posición, asumir también mi posición del momento en el que decido entonces dejarlos a ellos viviendo solos porque después de esta última insultada digo no se puede más, responsabilízate de esto que era lo que estabas sintiendo tú porque en tus palabras Anita logro leer algo muy importante y es que parece ser que esa necesidad emocional interna en ti te pasó factura voy a tratar de explicarme cuando yo vivo desde la plenitud de mi ser cuando yo me relaciono con el otro no desde la carencia sino desde la plenitud el panorama es muy diferente bien sea en la relación de pareja y en este caso que sé lo dolorisísimo que debe ser para ti también en la relación con nuestros hijos es que yo no mendigo amor por el hecho de que yo estoy plena de amor vamos a imaginar que tenemos una vasija de agua entonces esta vasija de agua está sobre una charola sobre un plato y yo empiezo a ponerle agua y agua y agua y agua la vasija se llena se llena se llena se llena y va a estar tan llena que finalmente se va a rebosar y esa agua que está rebosando va a caer sobre el plato y si sigue llenándose no solamente va a mojar el plato sino que va a mojar la mesa sobre la cual la tengo y si sigue llenándose no solamente va a mojar el plato la mesa sino también el piso ¿por qué? porque el agua fluye el agua fluye lo mismo ocurre con nosotros lo mismo ocurre con nuestras realidades emocionales internas cuando yo trabajo en mí en mi bienestar emocional yo estoy tan llena que puedo darte y entregarte eso no quiere decir que no establezcas límites por supuesto que hay que establecerlos pero lo que quisiera apuntarle es a que dejes de lado esa sensación de estoy mendigando no yo no estoy mendigando yo estoy siendo mamá porque esto es a lo que Dios me llamó a ser mamá y aquí voy a estar para ustedes hijos cuando ustedes me necesiten y voy a estar aquí mientras ustedes así me lo permitan y todos los días empezar a trabajar en esa reparación frente a los daños causados ahora bien sería muy importante saber cuál es la posición de ellos pero vamos a ir a una pausa y al regresar continuamos con el caso de Ana casi digo el nombre con el caso de Ana y profundizamos también quisiera leer también unos comentarios que tenemos en Facebook al respecto de este tema del analfabetismo emocional en la ciudad de Bogotá vamos a una pausa comercial aquí en la ciudad de Medellín vamos a escuchar acerca de la agenda que tenemos en clínica para la familia para ustedes no se muevan Dios soñó tu familia ahora tú trabaja por ella por eso agéndate con amor en el aire y la clínica para la familia la tiendita del amor es una empresa que creamos pensando en ti pensando en tu relación pensando en tu familia nuestros productos tienen la pretensión de llegarte justo al corazón a través de mis libros te capacitarás para tomar cada día decisiones de vida renovarás tus fuerzas para luchar por tu relación y encontrarás respuestas a los grandes interrogantes de tu alma nuestro custodiador de celulares hará que apagues tu teléfono y enciendas tu corazón la cajita de peticiones de rodillas ante él se convertirá en un símbolo para que tu oración recupere la fuerza y la convicción perdidas a través de la cajita de me gustarías podrás decirle a tu pareja lo que quieres lo que llenaría tu tanque emocional y si lo que quieres es sorprenderle nuestra etiquetera del corazón te dará un creativo insumo para que conviertas la cotidianidad en una aventura de amor y hablando de cotidianidad ¿por qué no te animas a convertir el día a día en una oportunidad para hacerle saber a los tuyos cuán importantes son para ti nuestros MOOCs de sentimientos te pueden ayudar con esto así que te esperamos visita ya mismo nuestra página web www.latienditadelamor.com.co y deja que nuestros productos te lleguen al corazón es que es una edad difícil en realidad es una etapa de la vida que tiene potencialidades y riesgos como todas las demás etapas aprende a entender mejor a tu hijo en adolescencia reto o pesadilla en nuestras cuatro sesiones virtuales que comienzan este 19 de agosto inversión 120 mil pesos ¿qué esperas? Dios soñó a la familia como tu proyecto más grande y vale la pena posponer cualquier interés por forjar sólidamente tu más grande obra por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne así que te invitamos al módulo de Planeamar una alianza que nos fortalece empezamos este 29 de agosto con cuatro sesiones virtuales te esperamos ¿sabías que para ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones es fundamental que primero sean los padres quienes sepan gestionar las suyas ¿te gustaría adquirir herramientas para gestionar mejor tus emociones y así enseñarle a tu hijo? pues te invitamos a nuestro taller de inteligencia emocional infantil maestros de la emoción acompañando a tus hijos a gestionar su mundo interior este 26 y 29 de agosto inversión 50 mil pesos para el taller completo o 25 mil solo el taller para padres no faltes Dios soñó la familia ahora tú trabaja por ella esta es la invitación que siempre te hacemos aquí en Amor en el Aire porque somos nosotros los responsables a propósito del tema del día necesitamos hacernos responsables de nuestras emociones y responsables de trabajar en lo que sea necesario con tal de ofrecerle a nuestras familias una realidad diferente entonces ya escuchaban todas las invitaciones que tenemos para ustedes desde Clínica para la Familia algunas de ellas igualmente pueden consultar nuestra programación en www.clinicaparalafamilia.com pero quiero hacer un énfasis importante porque definitivamente este 20 de septiembre tu mujer no te puedes perder nuestro gran encuentro de mujeres 2020 estamos felices con toda la logística con toda la preparación que estamos poniéndole imprimiéndole a este evento maravilloso que pues cada año lo hacemos en la Casa de Retiros Shalom pero este año por causa de la pandemia no nos pudimos hacer a puertas a puertas de la fecha porque llegó todo este tema del confinamiento y bueno pues obviamente no podíamos reunirnos miles de mujeres para vivir esta experiencia sin embargo pues no nos podemos quedar atrás entonces este próximo domingo 20 de septiembre a las 3 de la tarde de 3 a 6 de la tarde tendremos nuestro gran encuentro para mujeres desde cualquier lugar del mundo te puedes conectar eso sí previamente separa tu escarapela en www.tiendaminutododios.com tiendaminutododios.com para que así no te quedes sin la tuya aprovecha y gocémonos este espacio tan maravilloso que nos va a permitir ser edificadas por su parte también le cuento a toda nuestra comunidad de Tierra Nueva Medellín que a través de nuestro canal de YouTube Minuto de Dios TV estamos teniendo todos nuestros grupos de oración semanales estén súper atentos y súper conectados para que no se pierdan estos espacios y para todos nuestros oyentes de la emisora Minuto de Dios les cuento que desde librerías tenemos un kit maravilloso para ustedes el kit salvando la barca es el nuevo producto de las librerías Minuto de Dios en este tiempo de confinamiento así que aprovechen porque les estamos ofreciendo una herramienta maravillosa un recurso de oración y de formación para todos ustedes que son nuestra familia Minuto de Dios que incluye este kit una biblia misionera Minuto de Dios una camándula Minuto de Dios un sirio un folleto sobre los dones y los carismas del padre Diego Jaramillo un texto con oración de protección del Salmo 20 del padre Javier Riveros puedes adquirirlo ya mismo en la librería Minuto de Dios los informes en el 605-1843 opción 3 pedidos a domicilio 605-1843 y finalmente para cerrar aquí nuestras rifas juegos y espectáculos pues les cuento que esta semana podrán encontrar en la fanpage de mi fanpage Elizabeth Guerra Gómez un sorteo para todos ustedes que son mis oyentes de Amor en el Aire como escuchaban hace un momento tenemos nuestro próximo módulo de Planeamar que es el módulo de Alianza que nos fortalece será un acompañamiento hermosísimo que tendrán durante todo un mes las parejas que se inscriban y vamos a sortear un cupo completo para participar de este maravilloso espacio ¿qué tienes que hacer? ingresar a mi fanpage en Facebook allí vas a encontrar fijada en la parte superior el formulario para que puedas entonces participar de ello y de esta forma tal vez ser un feliz ganador de este espacio maravilloso continuemos pues familia con nuestro tema que hoy es bien importante y estamos abordando el caso de Ana recuerdo que su nombre ha sido cambiado para generarle seguridad a ella y protección en su intimidad y vamos a tener unas respuestas que nos han dado en Facebook a nuestra encuesta referente a qué tanto nos leemos o no emocionalmente pero finalmente Ana para ti pues lo que te venía diciendo en el segmento anterior tienes que revisar primero cómo estás tú tal vez por mucho tiempo te has quedado pensando en lo que tu esposo hizo o no hizo en lo que tus hijos hacen o no hacen pero qué bueno que te revises cómo estás tú porque si tú estás bien si tú estás llena emocionalmente si tú estás plena esa sensación de mendicidad no tiene por qué estar no dejo de reconocerte cuán difícil y doloroso puede llegar a ser mientras leía tu caso recordé muchísimo el caso de una hermosa mujer que acompañé hace 14 años atrás estaba yo en mis prácticas profesionales lo recuerdo con una situación muy similar lamentablemente el padre de sus hijos los había indispuesto en contra de ella en esto que llamamos el síndrome de alienación parental tan triste tan lamentable porque los que menos tienen por qué pagar los platos rotos de nuestros errores como adultos son nuestros hijos pero finalmente estos muchachos estaban totalmente cerrados hacia su mamá totalmente en una actitud déspota en una actitud lejana y fue tremendo el proceso porque pues lo que hicimos fue orientarnos a eso a trabajar en ella a fortalecerla a ella para que pudiese perdonarse a sí misma para que pudiese procesar la culpa y encargarse de lo que le correspondía hacer finalmente esto es Ana lo que yo te invito revisa qué es tuyo y qué no es tuyo hazte responsable de tus emociones la culpa tiene un solo objetivo en nuestras vidas y es permitirnos darnos cuenta de aquello que tal vez no estamos haciendo de la mejor manera para poder transformarlo en una realidad diferente para nosotros pero es tu responsabilidad y como te decía es muy importante empezar a trabajar en esos actos de reparación no sé si estuviste presente la semana pasada en mi conferencia hijo perdóname si no te recomiendo que la busques en la tiendita del amor porque sé que te puede dar muchas herramientas hay cosas en las que fallamos y ni cuenta nos dimos cuál es la posición de tus hijos ayer que hablábamos con la doctora Diana acerca de inteligencia interpersonal intrapersonal e interpersonal pues tiene que ver con esto aprender a leer también la emoción de tus hijos aprender a leer también su dolor aprender a leer también el por qué se comporta de esta manera tú me haces una pregunta específica será que mi hijo algún día podrá volver a quererme y sabes una cosa Anita yo te diría que es posible que nunca te haya dejado de querer incluso tal vez la razón por la cual se comporta como se comporta es porque te quiere es porque te quiere pero no sabe cómo manejar su dolor no sabe cómo manejar el vacío lo que tal vez él puede leer como abandono lo que tal vez él puede leer desde el filtro desde las gafas que lamentablemente fueron construidas por su padre ahora cómo está su corazón procura ese diálogo procura ese acercamiento y en últimas pues Anita lo mejor sería que buscaras ayuda profesional una asesoría que podamos conocer tu caso a profundidad que podamos revisar verdaderamente qué fue lo que pasó qué fue lo que llevó a esa ruptura qué fue lo que llevó a esa distancia con tus hijos y cómo a partir de allí podrían crecer recuerda que en la clínica para la familia estamos para servirte a ti y a todos ustedes nuestros queridos oyentes precisamente escuchábamos hace unos minutos acerca de este seminario que nos tiene supremamente emocionados de maestros de la emoción donde mi colega mi coequipera carito tamayo va a estar acompañándolos a ustedes mis queridos papás a comprender el universo de sus hijos el universo interior de sus hijos si a nosotros cuando éramos niños se nos hubiesen dado todas las herramientas que hoy están a disposición de todos nosotros papás mamás probablemente no seríamos adultos rotos probablemente no seríamos adultos tan llenos de dolores probablemente no seríamos adultos tan llenos de conflictos interiores entonces es el momento de trabajar en ello así que recuerden pues que estamos para servirles antes de finalizar quiero entonces para cerrar compartir con ustedes en nuestro miércoles de opinión algunos de los comentarios que recibimos para esta semana en nuestras encuestas de facebook básicamente pues les pregunté cuando de leer sus emociones se trata sientes que tu pareja te lee muy bien o por el contrario pareciera ser que eres un jeroglífico para él o para ella al momento de leer la encuesta estábamos en un 28% frente a un 72% donde este 72% muestra o manifiesta aquellas personas que dicen no este man no me entiende esta mujer no sabe no tiene la menor idea de yo qué pienso de yo qué siento y yo en qué ando cierto y es algo bien interesante y le damos algunos de sus comentarios María Alejandra Tapia nos dice yo creo que cada quien cree que es obvia su emoción pero a los ojos de la otra persona no llega el mensaje en el mismo idioma a mí siempre me dicen que no me dejo entender y yo siempre creo que lo dejo todo claro como el agua y se ríe María un abrazo María para ti y es que efectivamente pienso que este tema y lo pones en mayúscula sostenida es el punto de partida de muchos de los conflictos en nuestras relaciones interpersonales creemos que es obvio y por ende es obvio que el otro debe entender es obvio que el otro debe saber es obvio y no hay nada obvio como aquello que no es obvio entonces familia necesitamos trabajar en esta herramienta que es la inteligencia emocional Alexandra Mesa dice creo que sabe muy bien cuando tengo estados de ánimo diferentes pues siempre le expreso lo que siento y sabe que soy muy consentida gracias Alexa por esto y ahí está la clave le expreso lo que siento sin embargo hay casos donde aún cuando uno exprese el otro pareciera mejor dicho que le estamos mostrando un hieroglífico definitivamente dice Claudia Vargas creo que sí que si tú no verbalizas la emoción el otro no está en capacidad de leerte son dos personas con diferentes formas de ver las circunstancias y enfrentar las situaciones excelente Claudita muchas gracias por eso Sandy Savit nos dice creo que él no me copia Fernanda Guerra siento que no entiende nada bendito sea Dios Liliana Suárez nos dice yo opino que depende del momento circunstancia porque en ocasiones con una sola mirada mi esposo puede entender lo que quiero decir como en otras que ay Dios ni para qué comentar gracias Lili Joanita González nos dice en mi caso él entiende mis emociones porque suelo ser muy expresiva y por más que en ocasiones quiera esconder alguna emoción no lo logro él ya sabe mis miradas y mis gestos para cada caso tanto que me dice que soy emojis habrás he visto este gorila como me conoce bendito Dios por darme este esposo que me lee muy bien qué rico Joanita esto Alvarán Giovanna nos dice él me lee en ruso y él ni con el español puede miedoso está muy buena tu comparación Cris Ramírez nos dice a mí me dicen ¿cuándo me dijiste eso? y yo pero si en tal parte en tal momento y él queda como que oigan a esta bendito suele suceder mi Cris Melita Vares dice nunca me entiende aunque se lo explique siempre soy la que no me explico y Marcelita Pedraza nos dice mi doc es muy complejo para leer mis emociones incluso si se las verbalizo no alcanza a comprender lo que siento igual me pasa a mí aunque en el caso de mi esposo él no verbaliza mucho nos falta mucho para poder expresar y comprender las emociones propias y las de los demás así es y es que definitivamente esto es una tarea para nada fácil sobre todo cuando desde niños no nos enseñaron esto y aquí es donde entra finalmente la conclusión de nuestro programa familia hermosísima desde que somos niños necesitamos ser entrenados en la inteligencia emocional pero qué pasa cuando somos niños nos enseñan a reprimir no 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 pero no llore por eso no 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 pasa nada no pasa nada todo está bien todo está bien y todo el tiempo estamos es reprimiendo tragando ocultando qué pasa cuando el niño de forma auténtica expresa su sentir muchas veces es criticado muchas veces es castigado muchas veces es señalado muchas veces es juzgado entonces qué aprende el niño que no vale la pena que no vale y no tiene razón de ser expresar lo que tú piensas y sientes entonces se dedica toda su vida a reprimir sus emociones y cuando se convierte en un adulto pues finalmente qué va a pasar que eso va a ser lo que va a vivir por eso mis queridos papás es que y mañana profundizaremos de esto aquí con Caro definitivamente este cuentecito de ay a mí me dieron chancla y no me pasó nada a mí me criaron a punta de rejo y no me pasó nada vea el psicólogo de mi mamá y muestran la chancla muy orgullosos ay Dios mío no me pasó nada a la muestra un botón miren todo lo que acabamos de leer hoy en los comentarios miren todo lo que hoy nos aporta la gente desde esa indiferencia total del otro aún cuando se lo exprese aún cuando le hable aún cuando le le muestre qué es lo que estoy viviendo pareciera ser que el otro no capta pareciera ser que el otro no lee pareciera ser que el otro no ve ni siquiera entonces hay que hacer un alto hay que hacer un alto familia y cuestionarnos frente a este tema hay que hacer un alto y cuestionarnos frente a esta realidad y lo que es más importante todos trabajar en ello como se los decía en el caso de Ana hazte cargo tú de lo que a ti te corresponde tal vez tus hijos crecieron en medio de esta acumulación de odio de resentimiento por todo lo que escucharon y ojo lamentablemente es posible no lo sé porque no conozco el caso a plenitud y por eso les reitero sería muy atrevido por parte mía dar un dictamen real frente a esto pero es altamente posible que este papá seguramente en medio de su dolor seguramente en medio de su impotencia seguramente en medio de su inhabilidad haya generado todas estas emociones negativas al interior de tus hijos y precisamente eso es lo que necesitamos cambiar enseñarle a nuestros hijos que somos dueños de nuestro sentir que somos dueños de nuestro pensar que la responsabilidad frente a lo que nos pasa no es de los otros no es que tú me hiciste sentir no es que tú me hiciste de esta manera no es que no necesitamos hacernos cargo y trabajar de cara a esto mañana el programa va a estar imperdible porque precisamente vamos a hablar con Carito acerca de qué es esto de ser maestros de la emoción y de acompañar a nuestros hijos a gestionar su mundo interior así que para no perdérselo para no perdérselo listo vamos entonces a orar para cerrar nuestro programa el día de hoy vamos a encomendar en las manos del Señor nuestras vidas nuestros corazones vamos a orar por Ana por su familia por todos ustedes que en este momento están escuchando el programa por todos los que están en este momento en la transmisión en Facebook que les invito a dejar sus peticiones de oración y que sea pues el buen Dios el que nos guíe y nos dirija oremos pon tu vida en las manos del Señor confía en Él y Él vendrá en tu ayuda presentemos juntos nuestras necesidades delante del Señor no hay situación no hay dolor no hay dificultad que se escape de las manos amorosas del Señor por eso hoy coloca delante de Él tu causa preséntale a Él esta situación que estás viviendo y y abandónate en sus manos pídele al Señor la sabiduría para que puedas aprender a leerte a ti misma a ti mismo la sabiduría para aprender a leer a tu esposo a tu esposa a tus hijos a tu familia y así cada día vivir conforme a su propósito amado Dios amado Padre celestial en esta hora de la tarde te damos gracias infinitas Señor porque tú nos conoces tú sabes muy bien Señor lo que hay en nuestros corazones conoces acerca de nuestras luchas de nuestros dolores conoces acerca de nuestras inhabilidades pero también de nuestro deseo continuo de hacer cada día las cosas un poco mejor nos colocamos en tus manos Señor y así mismo a nuestras familias y te pedimos buen Dios que en este día por tu misericordia por tu bondad y por tu amor nos concedas el regalo de ser personas emocionalmente sanas capaces de leernos y capaces de leer al otro nuestras familias en tus manos nuestros hogares en tus manos en el nombre de Jesús y por la intercesión de nuestra mamita santa Amén bueno mi familia linda se nos acabó el tiempo bendito sea Dios pero bueno mañana con la ayuda del cielo tendremos la posibilidad de seguir profundizando en este tema de seguir ahondando en este tema así que les invito a estar súper hiper mega conectados con nosotros y de esta forma pues seguir creciendo un abrazo para todos a nuestros operadores de radio en las diferentes cabinas gracias a nuestro querido Carlitos López que estuvo en la edición del programa Dios te bendiga y bajo la dirección de nuestro padre Javier Riveros hoy tu psicóloga y servidora Elizabeth Guerra se despide recordándote que Dios soñó a la familia y por eso nosotros trabajamos por ella hasta mañana tu vida tu relación y tu familia serán invencibles si permaneces en sintonía con la fuente inagotable del amor te esperamos de lunes a viernes en este mismo horario para que te sigas alimentando de amor en el aire hasta pronto saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color de esperanza pintar al futuro con el corazón con el corazón con el corazón cipolle con el corazón Gracias por ver el video.